Presencia de precipitaciones principalmente en la zona centro, sur e interior de la región litoral, incluyendo el Azuay, es el pronóstico del clima para marzo de acuerdo al Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional Inocar. En la provincia, el cantón Ponce Enríquez es el más afectado. Las autoridades no descartan declarar la alerta naranja en la zona. La declaratoria solo lo puede hacer la Secretaría de Gestión de Riesgos y lo hace en base a los informes técnicos que se presentan, viendo estadísticas de años anteriores y llevar a cabo esta declaratoria de alerta naranja, que lo que nos permite es movilizar todo lo que es instituciones del Ejecutivo y poder intervenir ya directamente en todas las zonas de riesgo. En lugares como Santa Elena, Loja y El Oro, la declaratoria está vigente. Colombia Ochoa, coordinadora zonal 6 de la Secretaría de Gestión de Riesgos, cree que el cantón Azuayo cumple con todos los parámetros para la emergencia. Tenemos básicamente lo que es desbordamiento de quebradas en la zona de la costa, lo que son los canales. Azuay cuenta con 200 albergues para la acogida de habitantes en cualquier tipo de riesgo. Ochoa recuerda algunos consejos para no ser víctimas de la naturaleza. Les recomiendo a todos los ciudadanos tengan su mochila de emergencia, tengan su plan familiar de emergencias, limpiemos todo lo que son cunetas, en el caso de la zona rural, todo lo que son quebradas, en zonas costaneras, los canales. Como parte de los proyectos para la mitigación de riesgos en los diferentes cantones a nivel nacional, el organismo entregó 158 sacos de cemento al gobierno de Ponce, Enríquez, para el trabajo de infraestructura y mitigación, que sirve para la construcción de muros en zonas vulnerables y evitar posibles inundaciones. Liliana Llanes, Unción Televisión.